Bienvenidos, estimados docentes. Vamos a continuar con el curso Cómo enseñar matemáticas. Esta vez le corresponde a la división. Ya hemos visto las otras operaciones y esta vez vamos a tratar con la división que, dicho sea de paso, dividir es la idea de repartir o distribuir en partes iguales. Por eso, cuando queremos comenzar a enseñar a dividir a un niño, necesitamos hacerlo con cosas concretas. Por ejemplo, y es delicioso, hagámoslo con una pizza. Dividir una pizza, cortarla en partes iguales, cortar la mitad, cortar dos partes, eso en el sentido plano y llano es dividir. De manera que cuando empezamos con la división hagámoslo de manera sencilla y deliciosa. Efectivamente, la primera etapa de la división debe parecerle a los niños que es una cosa sumamente sencilla. No le vamos a meter cosas demasiado complicadas porque vamos a obtener frustración. Vamos a establecer que la división, el algoritmo de la división, es decir, describir los procedimientos que deben ser ejecutados para resolver una división entre un número o dos, hay que tener bien claro que nuestros niños ya saben sumar, restar y multiplicar. Ningún niño puede llegar a esta etapa si no ha aprendido las otras operaciones básicas fundamentales de la matemática. De manera que cuando nosotros estamos enseñando división, tenemos bien claro que los niños dominan, no estoy diciendo que medianamente pueden, dominan las tres operaciones anteriores. Para ponerlo pedagógicamente y didácticamente lo que se refiere a enseñar la división, vamos a aclarar que el proceso de aprendizaje de la división debe ir por etapas, considerando inicialmente los casos más sencillos de la división que sería dividir en partes iguales a dos entre dos o dividir dos entre dos. De esa manera lo que nosotros obtenemos es que el niño sienta que es sencillo. ¿Qué es lo que sigue? Después de esto vamos a implicar un poquito más de elementos para que los niños se vayan familiarizando. El estudiante se va a sentir suelto y lo va a sentir sencillo porque le hemos enseñado primero a dividir una pizza, luego le enseñamos a dividir en partes iguales y ahora vamos con la etapa de poner cifras que no son iguales. En una primera etapa la división es exacta en todas las cifras. Los estudiantes entonces practican cómo dividir. En la etapa número dos hay un resto en las unidades. Ahora los estudiantes van a practicar la parte de multiplicar y restar y la conectan con el resto. En la etapa tres, un resto en las decenas, los estudiantes ahora usan el algoritmo entero incluyendo bajar cifras y usar dividendos de dos cifras. Y en una etapa cuatro, que sería ya donde los estudiantes lo dominan, cualquiera de los valores posicionales los estudiantes practican el algoritmo entero usando dividendos largos. Pueden dividir en tres, cuatro, cinco, seis cifras. ¿Qué pasa? Que en la etapa uno, donde hablamos de la división exacta, vamos a encontrar los elementos de la división. Los dividendos, cuyas cifras de centenas, decenas y unidades, van a ser divisibles exactamente por el divisor. La meta es acostumbrar a los estudiantes a dos cosas. La primera, acostumbrarlo a que se usa el símbolo de la división. Usted depende en los países, en algunos países se utiliza el símbolo de división de diferentes maneras. Hay tres símbolos que usted los está viendo ahora en la pantalla. Y luego el dividendo se escribe dentro de esa casita o rincón, si es el símbolo que vamos a utilizar, y se le acostumbra a decir cuántas veces cabe el divisor en el dividendo. A continuación de esos ejemplos, se escribe a los chicos una serie de divisiones que todas sean exactas, tanto lo que se enseñó en la clase como lo que se deja de tarea. Y yo insisto con esto, no vamos a dejarle a los chicos una división entre dos cifras si lo que yo le enseñé en la clase es una división de una cifra, porque lo que vamos a obtener es frustración. Y por eso a la gente no le gustan las matemáticas, porque se frustran. Entonces, profesores, hagamos lo siguiente. Enseñamos hoy divisiones exactas, yo dejo la tarea de divisiones exactas. Si hoy enseñé cifras entre dos cifras, voy a dejar la tarea entre dos cifras. Tengo que ser correspondiente, consecuente con lo que yo estoy enseñando en la clase y con lo que les dejo a los chicos para que hagan en su casa. Recordemos que dividir es una distribución equitativa, es decir, hay que repartir entre partes o grupos iguales. Si yo quiero repartir 12 bolas entre tres cajitas a partes iguales, por lo que tiene que haber el mismo número de bolas en cada una de las cajas. Entonces es tan sencillo como tomar las bolas, irlas colocando en las cajitas y quedamos todos distribuidos y todo quedó bien. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a enseñar las divisiones inexactas? Entonces vamos a tener el dividendo, el divisor, el resto y el cociente complicando al muchacho y vamos a enseñarle con divisiones sencillas para que sienta que es fácil. Lo difícil lo vamos a trabajar en otra clase. No haga como algunos docentes que enseñan lo fácil en la clase y dejan las divisiones difíciles para la tarea cuando mamá y papá no lo pueden hacer en su casa. El proceso de división ha cambiado. Hace unos 20 años atrás se enseñaba de una manera, ahora se enseña de otra. Hay que ponerse de acuerdo con los padres de familia para que no confundamos al estudiante. Hay que explicar cuál es el método que usted va a utilizar para que si los papás quieren colaborar con sus hijos en las tareas lo hagan de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Debemos entender que las etapas, por ejemplo, cuando ya incluimos decenas y centenas en los valores posicionales dentro de la división, vamos a tener mucho más complejo el proceso. Entonces yo le recomiendo que usted haga una caja en su pizarrón y explique cuándo se divide en una división y solamente se divide y tenemos, por ejemplo, 12 entre 2. Esa es una división. Ahí no va a haber mayor trabajo, pero si usted enseña una división que tiene más elementos, entonces usted dice aquí se multiplica y se resta. En esta se multiplica, se resta y se suma para que ellos vayan viendo que en realidad están haciendo un repaso de lo que ya conocen. Eso le resta el miedo a lo que nosotros estamos enseñando. Parte de las matemáticas y lo difícil es un miedo exagerado hacia las matemáticas, como que esto fuera la cosa más horrible del mundo y no lo es. Somos nosotros los docentes los que debemos enseñarles que la gente sataniza esto porque no lo entiende. Así que vamos a enseñar a dividir, enseñando cuáles son las partes de la división. Vamos a enseñarle de manera sencilla con objetos y cosas que pueda tocar. Sugeríamos una pizza, pueden ser naranjas o mandarinas, que también eso funciona porque lo podemos dividir. Y vamos a ser congruentes. Lo que yo dejo de tarea es lo mismo que yo enseñé y conforme yo lo voy haciendo complejo, voy haciendo complejas las tareas que le dejo a los estudiantes. Vamos también a recordar que hay chicos que tienen más facilidad para aprender las matemáticas y a otros les cuesta más. No significa que no va a aprender, significa que este estudiante tiene dificultades o a lo mejor aún no se sabe las tablas de multiplicar o todavía no ha logrado alcanzar los niveles óptimos en las otras tres operaciones básicas. Para ello, yo le sugiero que usted se apoye de los estudiantes que sí han alcanzado esas competencias, que dominan perfectamente la operación de la división y entonces cuando usted sienta que hay alguna dificultad, ayúdese con estos niños y explíqueles cómo vamos a apoyar a los compañeritos para que vayan entendiendo. Pero debemos todos trabajar en una misma línea. Hay que hacerlos pasar a la pizarra, hay que hacer grupos de trabajo para que usted siempre sea el orientador y no delegar toda la responsabilidad en los niños, sino apoyarnos en ellos para que todos aprendan. Cualquier duda que ustedes tengan acerca de este tema lo pueden dejar en los comentarios abajo de este vídeo. Les voy a dejar un link en la cajita de descripción donde ustedes van a encontrar más sugerencias para la división. Nos vamos a encontrar en la próxima clase, ya vamos acercándonos al final del curso de matemáticas, así que cualquier duda que tengan por ahí me la dejan. Y recuerden que estamos hablando de las operaciones básicas matemáticas, luego nos vamos a ir poniendo un poquito más complejos, pero este curso es específicamente para lograr que los estudiantes y nosotros trabajemos correctamente las primeras partes de esta maravillosa asignatura. Que estén muy bien. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta etapa de las matemáticas, que es la división, y nos encontramos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.